...y estoy aquí en el palmeral de la Sorpresa... ...en el espacio Iniciarte de la Junta de Andalucía... ...con una exposición titulada Para qué quiero pies... ...título que viene de una frase de Frida Kahlo... ...que escribió en su diario personal cuando le cortaron la pierna... ...para mí la metáfora de para qué quiero pies... ...aludía a la imaginación... ...para qué quiero pies si tengo la capacidad de crear... ...si tengo la capacidad de volar, de imaginar... ...de seguir conformando realidades, ficciones... ...seguir creando como un artista... ...para qué quiero pies... ...diría como el artista Nietzscheano... ...aquel que era capaz de... ...de latir con el pulso de la naturaleza... ...y de venir con el mundo y seguir creando... ...empecé estudiando medicina... ...y después me embarqué en el mundo del arte... ...y estoy realizando una tesis sobre... ...sobre el cuerpo accidentado... ...en el arte contemporáneo... ...para mí realmente una exposición... ...una obra de arte es como un accidente... ...pero un accidente en el sentido del acontecimiento... ...un accidente que te obliga a pensar... ...pone a prueba al espectador... ...porque realmente, bueno... ...una obra de arte... ...comunica realidades complejas... ...pero no necesariamente inteligible... ...pero a mí me ha interesado en esta exposición... ...sobre todo el tema de los arquetipos... ...y de los mitos... ...los mitos son como espejos deformantes... ...que ofrecen lectura según el contexto... ...por eso aquí el espejo ¿no?... ...se me vino a la cabeza el mito de Apolo... ...por... ...por los cambios cíclicos... ...de la luz... ...que veías desde la sala de Palmeral... ...está relacionado con el carro... ...el carro de ruedas... ...de minusválido bañado en oro... ...para un cuerpo accidentado... ...que realmente lo que quiero... ...es dar la sensación de trascendencia... ...¿no?... ...de acontecimiento... ...de que te huele... ...también por ejemplo... ...el oro lo podéis ver en... ...en las barras de ballet con braille... ...con el texto traducido de Frida Kahlo... ...que son como puntos de luz... ...para ciegos... ...quiero como... ...aludir con ello la luz, al sol... ...me inspiré al ver... ...desde la sala del Palmeral... ...eh... ...el Mediterráneo... ...sobre lo que intento de hablar... ...por ejemplo... ...es dialogar con la arquitectura... ...con la historia del lugar... ...también con el trasfondo semitológico... ...como iba diciendo... ...y intentar hacer un proyecto... ...adaptado a... ...a este lugar... ...que me parece muy interesante. A mí no me gusta... ...lanzar desde mi obra... ...un mensaje unidireccional... ...pido a los espectadores... ...que se olviden de todo... ...que venga... ...que haga una aprehensión sensible... ...de la propia sensibilidad... ...que retome la... ...la obra... ...y que vaya conformándola... ...segur sus propias necesidades... ...que sea el propio espectador... ...tan artista... ...o tan creador... ...como el propio artista... ...si bueno... ...esto son... ...obras de arte señores... ...no son texto filosófico... ...etcétera... ...sino bueno... ...que siga conformándose... ...que siga... ...creando... ...y que vuele... ...que vuele... ...para que quiera pies... ...no... ...que siga volando. Yo creo que es una buena oportunidad... ...para cualquier artista joven... ...eh... ...hacer una exposición aquí... ...lo importante de un artista joven... ...es ir conformando poco a poco... ...un lenguaje cada vez más personal ¿no?... ...pero yo creo que... ...en esta exposición... ...es cuando ha sido como un... ...toda una declaración de principios ¿no?... ...de principios estéticos quizás... ...porque ha sido un punto de inflexión... ...en mi carrera... ...por fin he llegado al punto... ...donde yo quería llegar... ...desde hace muchos años... ...y si no hubiese sido... ...por el programa Iniciarte... ...no hubiese sido posible.